Vamos a continuar dando noticias. Atención, esta que dice, el colapso en Canarias impide a fiscales y policías investigar a los inmigrantes en plena alerta antiterrorista. Pero vamos a seguir a más. Dice, las mafias de entrada ilegal de inmigrantes se ceban en Canarias. El 90% del aumento de la inmigración entra por la isla. ¿Y qué es lo que hace, ante todo esto, Marlaska y Sánchez? Pues mire, Interior envía 20 antidisturbios de la península a Canarias para aliviar la congestión migratoria. Pero esto es increíble. Señor Jara, ante todas estas noticias, vamos a pensar. ¿Usted no piensa que a Pedro Sánchez le interesa que cuando España más descontrolada esté mejor? Porque vemos que entra la inmigración ilegal, como Pedro por su casa. O sea, esto es un efecto llamada brutal. Y luego, además, le voy a sumar a esta otra noticia. Porque mire lo que dice. Dice, los permisos de trabajo a extranjeros se disparan durante el primer semestre de 2013. O sea, vamos creando un caldo de cultivo. De caos. De caos. Un caldo de empobrecimiento de la población española. Vamos creando, digamos, ese morinillo donde al final yo controlo ya todas las instituciones. Esto es incontrolable. Pero viene perfecto para romper el régimen como quieres romperlo. Sé que es una pregunta muy entrevesada, pero yo creo que tiene sentido. Tiene mucho sentido porque yo creo que lo que quiere el marxismo en sus diferentes facetas, me da igual cómo le queramos denominar o cómo queramos tal, es al final generar el caos en las sociedades que creen en la libertad y en la seguridad jurídica personal. ¿Y esto cómo se consigue? Pues una de las maneras es rompiendo la clase media base de impuestos. A los guardianes de la sociedad, que son las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, pues ya se está planteando desde hoy mismo desarmar las defensas de la Ley de Protección Ciudadana que está en vigor. O prohibir que usen chalecos antibalas los policías nacionales y los guardias civiles en un momento donde estamos formalmente en una fase 4 reforzada, cuando en realidad todo el mundo sabe que estamos en una 5, donde hay más, estos son fuentes policiales, más de 300 personas siendo seguidas con sistemas de contravigilancia, porque cualquiera de esas 300 personas, estamos hablando de suelo español, mañana puede ser una célula terrorista pegándole tiros, navajazos o poniendo una bomba en un lugar público. Y entonces, en esa situación, yo no me puedo creer que haya equipos electrónicos en las Canarias con un coste paralelario público de más de 6 millones de euros, que llevan ahí desde tiempos de Mariano Rajoy, es decir, llevan 5, 6 o 7 años, que nadie ha movido un dedo para instalar eso y nuestra frontera sea un auténtico coladero. Eso es deliberado, eso es exprofeso, eso está hecho para... Sí, parece que tiene una intención clara, porque si no, no se entiende. O sea, son vagos, son ineptos, pero saben que esto está pasando. En el hierro, en dos, tres semanas, ha entrado la misma población inmigrante que la que vive en la isla. Oiga, esto no hay manera de soportarlo, ni fiscalmente, ni sociológicamente, ni policialmente, ni judicialmente. Entonces, como lógicamente esto no es nuevo, porque esto viene de atrás, ¿dónde está la Guardia Civil de nuestras costas? ¿Dónde está la Armada Española? ¿Por qué no se hunde un cayuco? ¿Por qué no se pone una bomba en el puerto de origen de todos estos cayucos? Que están perfectamente identificados. Está en la hemeroteca, no lo invento yo. ¿Para qué está el CNI? ¿Un sabotaje en origen? Pues claro que sí. O podría, como hizo Australia en su momento, llegar a un acuerdo con un país, alquilar un puerto. Le podemos dar otros dos millones de euros a Marruecos. Y se coge a toda esta gente y directamente se lleva a esos puertos, un puerto en Senegal o donde sea, se le paga el dinero y allí se lleva a todos los inmigrantes y allí se les identifica. Y saben perfectamente que si llegan a España no van a entrar tranquilamente como están pasando, sino que van a ir a un puerto de África donde van a ser identificados. Si yo fuera un madrileño de bien y cualquiera de nuestros espectadores allí donde estén, porque es un madrileño, un almeriense, un valenciano o un vigués, la pregunta es ¿dónde están hoy todas esas personas que han metido por la puerta atrás el señor Pequeño Marlaska? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están? Señor Vera, ¿dónde están? Bueno, lo peor es que hay algunos que tienen orden de expulsión, porque los hay y no solamente uno, sino que son muchos inmigrantes ilegales con orden de expulsión que no los expulsa nadie. Esto pasó con el señor este, con el señor, el individuo este que en Algeciras acuchilló a un montón de personas. Este señor tenía orden de expulsión. ¿Y por qué no se le expulsa? No se le expulsa, pero no solamente es uno, es que son más de uno, es que son bastantes. Son muchos, son miles. Hay muchos con orden de expulsión que sin embargo se quedan aquí. Yo creo que en el fondo lo que hay es un plan, o sea, esto es un plan. Y el plan es que nosotros tenemos que tener más habitantes, porque se ha dicho, no lo vamos a tener porque, digamos, los vernáculos, los que somos originarios de aquí, vayamos a tener un mayor índice de hijos por familia, porque eso no es verdad, al revés, es todo lo contrario, sino que se va a producir ese aumento de la población de España por la inmigración. Esto lo habían decidido desde los tiempos de Caldera. En un principio la inmigración era de Latinoamérica. Dices, bueno, si es latinoamericana, por lo menos hablan español, misma cultura, son católicos, cristianos, etc. Pero es que cada vez es más una inmigración musulmana, de países árabes y particularmente de Marruecos. Hemos nacionalizado a 175.000 ya en los últimos tiempos, que se dice pronto. Son muchos, que además hay una cosa, los marroquíes les puede dar la nacionalidad española, pero no pierden la marroquí. Ellos siguen teniendo la marroquí de por vida, porque ya se encarga el rey de Marruecos de que la nacionalidad no la pierdan nunca. Y acuérdese usted lo que decía Hassan II en la televisión hace tiempo, en Francia, y lo que decían incluso los seguidores, los magrebíes, que eran originarios de Marruecos, que asistían al partido de Francia contra Marruecos. Jaleaban a Marruecos, no jaleaban a Francia, porque ellos, por muy identificados que se sientan con Francia, porque lleven mucho tiempo aquí, y pongamos lo mismo que con España, ellos sobre todo son de Marruecos. Son más de Marruecos que de España. Y bueno, eso es algo que está ocurriendo. Entonces, no es una mera casualidad, es un plan. Y el plan es que vamos a tener mayor población, que se les va a dar una nacionalidad con bastante más facilidad, y Dios sabe qué. Pero además es un plan que no solamente es de España. Porque ahí ve usted que en Francia el problema es mucho peor todavía que en España, que es difícil. Pero claro, al paso que vamos, con las circunstancias, yo que he estado recientemente en Canarias, ahí ves, o sea, el ambiente tuyo, ves que hay muchísima gente del Sáhara, muchísima gente senegaleses, muchísima gente centroafricanos, muchísima gente que vienen de Marruecos. Y al final dices, mira, ya hay casi tanta gente que viene de fuera que los propios canarios. De manera que, bueno, pues esto es lo que tenemos. Gracias.